Ay amor, 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 si tú me quieres, por favor ya no me causes más heridas. Ay amor, si tú bien sabes que te quiero, porque tratas de arrancarme de tu vida. Noticias Espectáculo El compositor de origen cubano, Tony Medina, autor de uno de los grandes éxitos del grupo límite, Ay amor, manifestó que se encuentra contento de que sus canciones sean del agrado del público regiomontano, por lo cual dijo, le gustaría quedarse a radicar en la ciudad de Monterrey. No voy a abandonar definitivamente la balada, seguiré componiendo en inglés menos. Pero sí, verdaderamente, desde que conozco que Monterrey es la cuna de la música grupera, me interesaría muchísimo algún día vivir en Monterrey. Abandonaría mi país, mejor dicho, porque mi país, porque soy de Miami, pero soy de origen cubano, de origen norteamericano. Sí abandonaría mi país para venir a Monterrey, porque hay que estar donde se trabaja, donde la gente te apoya, donde la gente te quiere y donde está el pueblo para el cual vas a trabajar también. Noti Radio en los espectáculos, Juana María Elena.